¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a este canal y bueno, el video del día de hoy es la plenición de agosto en mi bullet journal y para este mes voy a estar ocupando este material que son los tumbo y bueno, en general colores pasteles, en especial el rosa y también mis básicos de siempre que son los rotuladores de micron, pluma blanca y pluma negra y algunos stickers en color pastel también y decoraciones. Quiero que el estilo de este mes sea el estilo coreano que está lleno de stickers y que se ve como muy bonito. Les voy a poner una foto de ejemplo aquí. Y puede que el estilo se note más cuando termine el mes porque ya van a estar llenas las hojas de stickers, el calendario, las semanas y todo eso. Así que les dejaré algunas historias cuando termine el mes para que vean cómo quedó el final. ¡Gracias! 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 Continuando con el bullet journal, el calendario lo hice de esta manera. Las de aquí te agregaré algunos stickers y decoraciones con papel que son extras para que el calendario no se vea tan sencillo y el título lo hice con estos stickers de letritas también. ¡Gracias! 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 La página de redes sociales la hice muy parecida al mes pasado, simplemente hice el calendario donde voy anotando cuánto contenido subo al mes y qué contenido, y también hice las secciones que me ayudan muchísimo a organizarme. Para esto en el calendario uso una simbología, cada símbolo significa una red social o qué contenido subo, por ejemplo un corazoncito es un post en Instagram, un triangulito es un video en YouTube y así, o sea de verdad me ayuda muchísimo a organizarme y no ocupa tanto espacio. Gracias por ver el video. Y para que se viera un poco diferente la página de redes sociales, puse estos post-its aquí para ir anotando lo de las secciones y decoré con una Polaroid, esta Polaroid la hice anteriormente en un video. Y también estas rayitas que estoy haciendo con el Tombow. Las he estado utilizando muchísimo, siento que cuando se ve muy sencilla la página, estas rayitas le dan como que más detalles y me gustó mucho. Y para la primera semana hice pues una página nada más de la primera semana y es muy sencilla, ya también la he hecho en varios videos o en varias planeaciones en mi Bullet Journal. Y simplemente es hacer las divisiones de los 7 días. Para los días de esta semana utilicé los stickers de una revista de Rosy Pussy y aunque se ve sencilla, al final va a estar llena de actividades y stickers. Bueno y así es como quedó el Bullet Journal. Como ven pues la portada, básicamente este mes lo quise hacer sencillo y quise ocupar como más stickers. Es como algunos plumones, pluma negra y stickers en general. Entonces así quedó la portada llena de stickers con notas adhesivas y todo eso. Y después el calendario es súper sencillo por acá, nada más está decorado con algunas stickers igual. Y pues esto se irá llenando durante el mes. Y acá está lo de redes sociales, estos son puros post-its y los plumones de arriba. Y ya la semana 1, la verdad es que la semana 1 en una página pues sí me está cabiendo bien. De todos modos en las siguientes semanas a veces los hago de una página, a veces de dos páginas. Pero pues así quedó. Y espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.